Y ya estamos aquí en nuestra flamante tienda de Avenida Aztecas. Ya sabe, aquí para subir a la universidad. Y aquí en Yantecnic Aztecas tenemos la promoción que es válida en las tres tiendas. Compra cuatro y paga tres, porque si ahorras, marca Uniroyal, aplica restricciones. Cuatro por tres. Una promoción increíble en las tres tiendas Yantecnic Tire Plus. Prolongación Américas, Vallarta y Aztecas en la compra de mil quinientos pesos en servicios. Te damos vale por trescientos pesos de gasolina. Gratis. Te esperamos. Aplica restricciones. Y aquí también aplican Michelin de nuestros amigos Tire Plus Yantecnic, las tres tiendas. Claro, siga adelante en Teleautos Guadalajara. No vayas a otras tiendas chafas por ahí. Ven a Yantecnic en las tres tiendas. Promoción especial cambio de aceite. Precio neto, doscientos noventa y nueve pesos en las tres tiendas. Yantecnic aplica restricciones. Porque muchos de estos coches pues les dan duro, ¿verdad? Ah, y trae Michelin de nuestros amigos de Tire Plus Yantecnic, las tres tiendas. Ahí está, mire. De fábrica Michelin. Ah, y trae llantas Michelin de nuestros amigos Tire Plus Yantecnic, las tres tiendas. Claro, Solana aplica Michelin. Otra excelente promoción de Yantecnic en las tres tiendas. Lleva cuatro llantas por dos mil quinientos pesos. Sí, cuatro llantas por dos mil quinientos pesos. Aplica restricciones. Qué rabiales, Michelin. Claro, Tire Plus Yantecnic, las tres tiendas. En esta Liberty que tiene Roma Automotriz color militar. Ah, y trae BF Goodrich de nuestros amigos de Yantecnic, Tire Plus, las tres tiendas. BF Goodrich. La Explorer tiene quemacoco. BF Goodrich de nuestros amigos de Yantecnic, las tres tiendas.